hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya no sé ya hemos hecho el entrenamiento de combos esta vez con gohan y goku y comienza y comenzamos con los juegos de ser y este es el junio se ve gracioso en esa pantalla los juegos de cel comienzan y suprisa a todos por favor de la matcha goku vows out concediendo que no es muy fuerte para derrotar cel pero ofrece un jugador más fuerte para tomar su lugar gohan goku cree que si el angio de gohan se provoca se libera su potencial real y derrotar cel en los juegos de cel no sólo vinieron los guerreros zeta sino mister satan y sus alumnos los cuales bueno ellos son como unos falsantes comparados con ellos con los guerreros zeta mister tan en sus alumnos los cuales los discípulos de mister satan como como uy y ya ya veo cómo va la vaina la verdad que hacer todo el tiempo a ese combo de patadas los ciclos de caminos los que están llegando tendrán los que están llegando el mismo y y y y y y como los aytaman bueno, no me voy a dejar transformarme en Super Saiyan parecen duendes este es solo el comienzo no me voy a empezar no me voy a dejar 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 y... plaf esto es solo el comienzo no me voy a dejar 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 esto va a tardar esto va... bueno no tardó mucho no me voy a dejar 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 me voy a dejar su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de esperarme voy a enviarles saludos a elucio x draco 18 matsuyun gamer daniela gamer fan fantasy 89 capasatio deco 1200 y capitán peter muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau